¿Qué es la General Carlos Muñoz Martínez? Pero sobre todo, todos los hinchas que se dan cita domingo a domingo, que sean bien tratados y bien atendidos. Por eso nos enorgullece ir repotenciando nuestro estadio, nuestra casa, el Estadio Monumental Banco Pichincha, en el cual queremos siempre darle detalles y a comidas y con mucho tiempo de anticipación para que sea escenario nuevamente de una final de Copa América en el 2023.